El curso pasado celebramos un sueño. ¿Te acuerdas? Don Bosco soñó a los nueve años que los lobos se convertían en corderos. Empezamos un nuevo curso. Ante nosotros se abre un tiempo para trabajar por un futuro mejor. Porque nosotros somos futuro. Un futuro en el que no estamos solos. Mira a tu alrededor. Siempre estamos conviviendo. En clase, en la calle, en la parroquia, en el patio, en el equipo de fútbol, en el grupo de baile... ...hasta en Instagram y TikTok convivimos unos con otros, aunque siendo distintos. Yo, tú, ella, él... Nosotros somos. Y convivimos en el mismo mundo. Estamos convencidos de que Dios ama el mundo. Queremos aprender a convivir, compartir y agradecer el amor de Dios que llena de esperanza a nuestro futuro y el de todos. Estamos invitados a abrir nuestra vida a las necesidades de los demás. A vivir con generosidad y solidaridad. Hacen falta personas que sumen, que multipliquen, que no solo se ocupen de sus intereses. Personas que vivan de buen rollo, que perdonen, que regalen sonrisas. Capaces de vivir con optimismo y esperanza. ¿Te apuntas a construir un mundo así?